Buen día, Matías. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Nelson. Buen día, Martín. Estamos muy bien. Bueno, como vos bien dijiste, estamos de paro, reclamando un poco, una vez más, al Gobierno Nacional. Bueno, ¿cómo se está desarrollando, según la información que te va llegando, seguramente, a tu mesa de trabajo, el paro, ya que son las primeras horas? Sí, es tempranito. Estuvo fresco, pero no tanto. Y bueno, ya se está arrimando bastante gente. Nuestra zona se está concentrando en San Pedro. Así que, bueno, nosotros en un ratito vamos a salir para allá también, con algunos productores de acá de Arenales, para tratar de estar, no sé, a las 2 de la tarde, ahí, más o menos. Una hora pico. Sí, exactamente, exactamente. Algunos tenían también sus compromisos a la mañana, así que en un ratito vamos a salir para allá a ver cómo sigue la jornada. Martín, Martín, ¿hay faltante de gasol en nuestro distrito específicamente? En nuestro distrito, por suerte, no. O sea, la verdad que nos venimos manejando bastante bien con las cooperativas, con los herbicentros de acá. Y sí, estuvo más regulado, porque uno a veces se desespera y sale a buscar más de lo que necesita. Estuvo regulado el tema del gasol en la cosecha, en la siembra, pero nunca faltó, por suerte. Bueno, Matías, ¿hay alerta del campo ante el temor de que Batakis impulse un revalúo inmobiliario? Ya lo hizo cuando era ministra de Scioli. Y bueno, seguramente esto, cuando dijeron Batakis ministra de Economía, el sector agropecuario empezó a tener cuidado en esto, me parece, ¿no? Sí, la verdad que cayó muy mal la designación de la ministra en el sector, porque bueno, es un poco más de lo mismo y recargado, porque siempre la ministra, frente al sector, tuvo definiciones que no gustaban. Siempre con la suba de impuestos y bueno, la verdad que el sector ya no acepta más impuestos, no se puede más con estos impuestos. Y bueno, ¿la mesa de enlace pudo incluir una baja en las retenciones? No, 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 no. Es algo que se viene peleando, pero bueno, mucho menos en este momento, que el sector es el único sector de la economía argentina que ingresa dólares genuinos al país. Y bueno, en este momento no, no, o sea, es algo que está fuera de discusión, no, no. Si darle más posibilidad que pueda liberar más trabajo, generarlo para poder ingresar más dólares. Claro, en realidad lo que hoy el sector está pidiendo es que le saquen el pie encima, o sea, que lo dejen producir más, que le faciliten el acceso a, sabemos que es difícil, pero necesitamos importar algunos productos que son esenciales para poder producir más. Y en este momento, con el cierre de las importaciones, eso va a generar, o sea, todo lo contrario a lo que necesita el país. El ganado, te saco de ahí, te vamos para el otro lado, el ganado para el consumo interno, ¿sigue cayendo por la escasa venta de carnes? Sigue cayendo el precio, sigue cayendo la rentabilidad de los productores, es algo muy preocupante, porque bueno, el productor tiene que seguir engordando, tiene que seguir, o sea, no se puede desarmar de un día para el otro. Y con esto de que la gente no tiene dinero, o sea, no hay demanda y los precios son muy malos para el sector, más allá de que para el bolsillo de la gente sean muy excesivos, comparándolo con un sueldo hoy en día. Sí, no, con respecto a los sueldos, yo calculo que este recambio, movimiento, tendría que haber aumento de sueldos para poder reactivar un poco la economía. Sí, es cierto, pero bueno, también el aumento de sueldos creo que llevaría a un nuevo aumento de la inflación, o sea, es un círculo vicioso que no se corta nunca. Sí, 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 tratar de no emitir más dinero, sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero bueno. Bueno, ahora el ataque tiene la caja general, o sea, es una ministra que entró distinta que Guzmán, entró con más peso, con más, me parece, con más reclusiones para saber, tengo la caja general, puedo manejar lo que quiero. Pareciera que sí, o sea, el discurso del otro día no cayó del todo mal en la sociedad, creo yo, al principio parecía que, bueno, se venía un desastre, pero bueno, yo creo que recapacitaron y dijeron vamos a poner un poco de freno y tratar de gastar menos, que fue lo que le quedó a la mayoría de la gente, que iban a tratar de gastar menos. Me parece que es como cualquier caso de cualquier economía. Totalmente. Si vos te entran 10 no podés gastar 12 o 15. Exactamente, totalmente. Porque si no sería muy simple. Pero fíjese que los empleados estatales ahora están en pie de guerra porque dicen que va a achicar el cauto público. No, no. No se le conforma a nadie en realidad. Claro, no, no, pero creo que dijo algo interesante, basta de empleados públicos, basta, no sumen más empleados públicos. Creo que tiene razón en eso. Tiene razón, es complicado dejar a todos contentos, yo me pongo en ese lugar también, pero es cierto que ha crecido mucho, ha crecido mucho la gente que vive del Estado. O sea, llámese empleados, llámese planes sociales, se ha generado algo que todo el mundo se acostumbró a vivir del Estado y son pocos los que producen, cada vez son menos los que producen. Y al Estado le tienen que ingresar dinero, si no, no puede solucionar todos los inconvenientes. Exactamente. Mati, se van a juntar en San Pedro, en Ruta 9, es lo que le corresponde a este grupo, están divididos en 5 o 6 lugares de corte. Exactamente, sí, sí. No corte, sino paro. Sí, movilización, o sea, en realidad es cese de comercialización y moverse, o sea, estar presentes, exactamente, mostrando que estamos en desacuerdo con las medidas que se vienen implementando hace varios años ya, porque no es de ahora. Sí, sí, hace mucho tiempo y obviamente que para nosotros el campo es el motor que produce, para la reactivación del país necesitamos que el campo esté en movimiento para poder reactivar todas las empresas. Cuando el campo le va bien, cuando el campo se mueve, la economía en general camina diferente, o sea, en los pueblos se nota mucho. Y la verdad que, bueno, este año es un año que viene bastante complicado en materia climática, venimos ya, ustedes lo ven, que hace bastante que no llueve, los trigos ahí nacieron, pero están ahí pidiendo agua, gritos. Y la verdad que a peligro la siembra de maíz, maíz temprano peligra demasiado porque no está lloviendo. No hay humedad. No hay humedad. Y a esa incertidumbre climática, sumarle la incertidumbre de un gobierno que te dice que te va a poner más impuestos, que te va a revaluar el precio de los campos, que no te va a dejar importar insumos, el productor está muy desanimado, o sea, no tiene ganas de producir más. Todo lo contrario, o sea, bueno, voy a hacerlo, claro, voy a cuidar mi bolsillo. Bueno, ¿qué es lo que no necesitamos? Necesitamos que produzca más para poder generar, nuevamente, volver a reactivar esta economía, ¿no? Exactamente. Concretamente, bueno, explicaba los motivos por este proceso de comercialización de grano y movilización, pero concretamente, ¿cuáles son los puntos que reclaman si el gobierno los llama al diálogo hoy, muchachos, bueno, ¿qué quieren? En una palabra, previsibilidad. O sea, el productor necesita saber que si... Con anticipación, lo que va a venir. Claro, ya necesitamos saber, estamos a dos meses, tres meses de la siembra de maíz, necesitamos saber si vamos a tener insumos, si vamos a tener fertilizantes, agroquímicos, gasoil, eso es lo principal. ¿A cuánto vamos a pagar el gasoil? ¿A cuánto vamos a pagar la urea? Eso es lo principal. Porque el productor organizado ya está programado para lo que va a ser el año venidero, o sea, no va día a día, va con anticipación, obviamente, por la evolución de cómo va la economía. Exactamente, uno no puede esperar que llegue la fecha de la siembra para comprar los insumos, para salir a buscar gasoil, uno tiene que ir previendo eso. También está muy complicado el tema de ingresar maquinaria nueva, de ingresar tecnología, eso es... Exactamente, aparte que esté a valor dólar, a las empresas que importan no les están dando los dólares que necesitan para ingresar repuestos, ni siquiera estamos hablando de maquinaria nueva, repuestos que se van a necesitar, gomas que son indispensables para... Exacto, exacto. Inclusive el dólar, el dólar que hay dos tipos de dólar, el oficial, el blue, que es por ahí el dólar por ahí informal, pero uno no sabe cómo manejarse, sobre todo cuando por ahí se trata de hacer compras en el exterior, ¿no? Al final, ¿cómo pagamos si nos sale más caro o más barato? Esto es una incertidumbre, ¿cierto? Sí, sí, el dólar financiero, el dólar que usan las empresas para traer productos es el más caro, está más caro que el blue hoy en día, y bueno, eso repercute todo en los precios que uno tiene de los insumos, o sea, va directamente al productor, como así va también al común de la gente cuando va a comprar algo al supermercado, o sea, no, no, tampoco es que solamente nos está perjudicando a los productores. No, los fertilizantes, las semillas, obviamente, que son muy caras también. Sí, obviamente, eso está todo en dólares, y bueno, el gran problema es que uno cuando vende su producción, también la vende en dólares, pero la vende al dólar oficial, o sea, ahí tenemos una brecha tremenda entre... No vende y compra con el mismo dólar. Exactamente, a las retenciones ya que tenemos, que son bastante excesivas en la soja, y también en el maíz y en el trigo, hay que sumarle la brecha cambiaria. Que uno vende a un dólar oficial, y cuando tiene que darse vuelta y comprar los insumos para encarar una nueva campaña, lo está pagando, en el mejor de los casos, hay un dólar intermedio entre el blue y el contado con liquid, que todos lo dicen, o sea, hay una brecha terrible ahí, prácticamente un 50% hoy de la diferencia de tipo de cambio tenemos. Bueno, Mati, te agradecemos estos minutos, no te queremos demorar más, porque sé que estás armando todo el viaje para San Pedro, donde van a estar reunidos, y bueno, mucha suerte, y esperando la información de que esto se pueda arreglar y el bien para todos, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por darnos el espacio, y bueno, simplemente decirle a la sociedad que, bueno, es un reclamo en el cual tratamos de no generar una molestia para la sociedad, pero sí queremos hacer sentir que estamos desconformes con las medidas que se vienen llevando a cabo por este gobierno. ¡Sí! Y claro que no se acuerda, porque se olvidó del frío, del calor y de cambiar las chapas, gracias a poliuretano pergamino, aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas y anticondensación, aplicación de poliuretano expandido en techos de todo tipo, paredes, galpones y tinglados. Poliuretano pergamino, consultas al 2477 348 166 o al 2477 550 477. Poliuretano pergamino, responsabilidad y trabajos garantidos. Sabores a pleno. Este invierno, disfrutá Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.